¡Gracias! me va a salir el corazón de mí ¡Para! ¡Tenido, tengo que tener una miscauda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya han salido! ¡No, no, no! ¡Que fue primera vez a la persona! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!